bienvenidos camaradas hoy les traigo un vídeo corto para resolver la duda vale la pena reclutar resultados de la gara roja en 2021 terminemos con esto como ya en claro en mi vídeo del mismo tema pero en 2020 los resultados de la gara roja son superiores a los sobrevivientes regulares en habilidades y en rasgos varía siendo posible en sobrevivientes regulares con rasgos mejores a los de la gara roja y en tantos bonos de héroe igual varía pero por lo general los de la gara roja siguen siendo mejores aunque de forma ligera han cambiado algunas cosas así que ese será el enfoque para este vídeo rasgos los rasgos de la gara roja han sido mejoras enormemente los resultados de la gara roja antes de haber más simple almacenamiento de algún recurso ahora este más 5 es un más 15 haciéndolos en definitiva superiores a los alimentos regulares en tantos rasgos los resultados de la gara roja con el rasgo de cocinada para el grupo antes reducían la resistencia a la plaga de tu comunidad en un 25% ahora ese rasgo solo afecta al sobreviviente del rasgo los sobrevivientes de la gara roja ahora llevan un 50% más munición de stack de munición que son los mitos regulares esto es gracias a la habilidad de asalto también de ibreak se ha hecho mucho más fácil ahora paga más y es más fácil ya que te dan más munición en resumen los dos de la gara roja valen aún más la pena de lo que lo valían anteriormente y si deseas probar uno gratis ahora puedes hacerlo vea la base de la gara roja en el mapa de trombole valley y solicita ayuda a chávez a través del taller y este te dará una misión que te permitirá reclutar a un soltado a la gara roja que será un experto en municiones y a esto camaradas buena suerte bueno camaradas espero que les haya gustado este vídeo si les gusta lo que hacemos denos like si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar al vídeo déjanos un comentario si no se quieren perder nuestros vídeos no olviden suscribirse hacemos unos 4 o 5 por semana y también aquí les dejamos dos vídeos que les pueden interesar cortense bien